¡Ah, es hora de almorzar! Bien, veamos lo que empaque para el día de hoy. Un cubo de consomé, una uva concord, un pepito con queso, y un frasco de ajos en salmuera. Nadie querrá besarme después de esto, ¿es, Miders? Bueno, ellos se lo pierden, señor. Sí. Permítame, señor. No puedo. ¿No se le antoja a un burrito? No, ese se le antojó a usted. Yo quiero abrir este frasco. Punta de inútiles. ¡Otro! ¡Fresco asqueroso! ¡Ah, por todos los cielos! Lo que necesitamos aquí es sangre nueva. ¿Quiere que se la saque a Simpson mientras está desmayado? No, no, para atraer a los recién graduados necesitamos una película de reclutamiento. Una cinta que muestre nuestros grandes avances en la tecnología. ¿Con sonido, señor? Sí, magnífico. Es la clase de tecnología que debemos utilizar. ¡Ey! ¡Acción! ¡Oh, qué graduación! ¡Sí! Habiendo terminado los estudios, necesitaremos carreras y muy buenas. Podemos hacer castañas. La gente siempre las necesita. ¡Oh, mendigar! Conozco un lugar donde te cortan las piernas. Tranquilos, amigos. Conozco la forma de conservar nuestras piernas y tener un magnífico futuro. Está soñando. Oh, ¿te parece? Por supuesto, la energía nuclear. Es el trabajo de mañana. El día de hoy. ¿En serio? Bueno, está decidido. Por estas razones y algunas más, debemos optar por una electricizante carrera de... ¿Qué sigue? Hijo, energía nuclear. ¿Energía nuclear? Se parecen a los tres chiflados tríode... Fin, una película de Alan Smith. ¡Ah! ¡Qué buena está! Sí, es mejor que la última película de Barbra Streisand. No entendí muy bien el mensaje. ¿Por qué Lenny querría que le cortaran las piernas? Verás, es que hubo muchos problemas con el guión. Todos actuaban como si no hubieran leído el guión. Ese fue el problema. Lo importante es que después de años de hacer méritos, por fin recibo buenos papeles. ¿Te afiliarás al sindicato de actores? Yo no elegí ser actor talentoso, Marge. El destino me eligió. Yo solo soy el vehículo por el que fluye la genialidad. Ayúdame a inventar el currículum. ¿El obeso número tres? Sí, ven. Oye, papá. ¿Quién dice que necesitas poner tu nombre completo y solo pusiste tu inicial? Sí. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿No sabes? Ay, Dios. No tengo idea. Oye, papá. ¿Qué significa la J? ¿Cómo voy a saberlo? Tu madre se encargó de ponerte nombre y amarte y esas cosas. Yo solo me encargué de golpearte. Pero mamá está huyendo de la justicia. Se lo merece por ser una radical de los sesenta. Era una mar... Oye, viejo. En cuanto a la solicitud, ¿por qué no inventamos un segundo nombre? Valdría la pena. Ya has inventado todo lo demás. No. Homero Simpson no miente dos veces en la misma solicitud. Jamás lo hace y nunca lo hará. Mentiste como doce veces en los documentos de la hipoteca. Sí, pero era parte de una sola maraña de mentiras. Lo importante es que soy adulto y merezco tener segundo nombre. Sé dónde podemos encontrar el nombre que falta. Está un poco retirado, pero en el camino podremos charlar de padre a hija. Sí, voy a darme un tiro por haberlo mencionado.